Sube el ave, sube, sube hasta el sol Sube a la nube y se deja caer Sube el ave, sube, para renacer Patricia Cetera, Secretaria General de la UNTAR En la oportunidad de aceptar y estar presentes a la invitación que nos ha cursado la Universidad del Comahue En forma conjunta con el Observatorio de Derechos Humanos Aceptamos la invitación, creímos que la temática de esta charla de debate era sumamente importante Justamente en una casa de estudios pública Y fue una satisfacción poder contar que es lo que hacemos desde nuestro sindicato En defensa de la educación pública En defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras Y compartir también con compañeras de salud Justamente otro de los bienes que nos corresponde Que el gobierno nos garantice Como justamente es la condición de buena salud de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país Mientras se desarrollaban las exposiciones Fuimos observando como el compañero Chelo Cambia realmente reflejó Creo que la situación que nuestro debate fue presentando Una pintura magnífica que tiene por nombre Dolor de Garganta Y realmente creo que todo lo que nosotros no podemos decir como ciudadanos y ciudadanas Representa justamente lo que esa pintura que Chelo ha realizado esta tarde Demuestra que si no hablamos, que si no decimos, que si no nos manifestamos La enfermedad sigue y esa enfermedad va a ser una enfermedad de la Argentina en su conjunto Será la sombra Que se divulga en el suelo Será la sombra Que se divulga en el suelo Que se divulga en el suelo Vuela el ave Se acuna en el viento Compartimos un momento muy lindo Y como cierre del mismo Tuvimos la oportunidad de escuchar a Vicente Cito Lema Que es realmente un placer Ver como hace un cierre perfecto De cada una de las ponencias que llevamos adelante Una tarde en donde pudimos hacer un análisis Quizás macro De la realidad de la República Argentina Desde el contexto educativo y de salud en nuestra provincia Sube donde nace el río Donde crece el sol